Si a alguien quieren engañar, hay que hacerles recordar Que Fujimori solo hay uno y no lo podrán cambiar Será que tú, será que, y no te dejes engañar El de la viro, ese es el que va a gobernar Será Mar, será Santiago, no te dejes engañar El de la diro, ese es el que va a gobernar Ya se escuche la diro, ya se escuche el carnaval Los colinas ya celebran y en San Jorge al desaltar Sale el chino y compañía pa' poderla llamar Sin su padre Keiko no da ni pa' delante ni pa' atrás Sale el chino y compañía pa' poderla ayudar Sin su padre Keiko no da ni pa' delante ni pa' atrás Dicen que ya es novedad Con su padre no hay ni comparar Hoy no me digas que yo escuché muy mal Cuando dijo que el gobierno de su padre fue el mejor Y pidió disculpas con disfuerzo superior Ahora los diarios y la televisión Están en la vida de la corrupción Ya se escuche la diroes, ya se escuche la naval Los colinas ya celebran y en San Jorge al desaltar Sale el chino y compañía pa' poderla ayudar Sin su padre Keiko no da ni pa' delante ni pa' atrás Sale el chino y compañía pa' poderla ayudar Sin su padre Keiko no da ni pa' delante ni pa' atrás Con tremenda cara dura nos quiere imponer Que Keiko es santa y pura y le debemos creer Que Keiko sea su hija, eso no discuto Yoshiyama y Rafa el rey son corruptos Reyes, Sousa, Chávez, son corruptos Que Keiko sea su hija, eso no discuto No, en el pasado criminales liberaron Cerraron el congreso y relecos acabaron Dime tú, 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 la novedad Dime tú, 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 la novedad Dime tú, 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 la novedad Esta gente es falsa, como su bla 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 Keiko ya pidió perdón, pero de qué delito se llamó De tus tabarros altos, o de los jueces que compró O militares que firmaron una sujeción O la plata que donaron y su familia levantó La compra de los medios como todo el mundo vio O el pago de la universidad que lo explicó Ya se escucha en la de López, ya se escucha en la naval Los colinas ya celebran y en San Jorge al desaltar Sale el chino y compañía pa' poderla ayudar Sin su padre Keiko no da ni pa'lante ni pa' atrás Sale el chino y compañía pa' poderla ayudar Sin su padre Keiko no da ni pa'lante ni pa' atrás Y qué final tendrán su tío Vlad y su papá Keiko siempre iba al juicio y no dejaba de afirmar Que de montesinos no podemos sospechar Y la liberación de su papito logrará Sale el chino, sale el ladí, eso no puedo apostar Y a los dos juntitos nadie los podrá frenar Ya se escucha en la de López, ya se escucha en la naval Los colinas ya celebran y en San Jorge al desaltar Sale el chino y compañía pa' poderla ayudar Sin su padre Keiko no da ni pa'lante ni pa' atrás Sale el chino y compañía pa' poderla ayudar Sin su padre Keiko no da ni pa'lante ni pa' atrás Ya se escucha en la de López, ya se escucha en la naval Los colinas ya celebran y en San Jorge al desaltar Ya se escucha en la de López, ya se escucha en la naval Los colinas ya celebran y en San Jorge al desaltar Ya se escucha en la de López, ya se escucha en la naval Los colinas ya celebran y en San Jorge al desaltar